muy feos, en fin, era otro momento de la política. Me acuerdo que en ese momento llega Andrés Pastrana a la presidencia y se abren los contactos con el secretario de las FARC. Y Piedad Córdoba tenía una cercanía con con el secretariado, con los miembros en particular con con Manuel Marulanda. Ella iba muy frecuentemente a verlos en esa zona que se que se establece para para que ellos puedan tener contacto con mucha gente que fue a verlos. Entre otras gente a nivel internacional fueron empresarios, muchos colombianos de todas las vertientes y Piedad iba muy frecuentemente a verlos. En uno de esos viajes ella me invitó. Esto fue yo diría como unos cuatro meses antes de mi secuestro y y ella fue la que hizo la la introducción con es decir yo ahí los conocí a todos y me acuerdo que fue un momento difícil porque el mono jojoy estaba presente y tuvo un comentario muy agresivo diciendo que los políticos colombianos había que comenzar a secuestrarlos porque era la única manera con que el gobierno iba a negociar. Entonces yo me acuerdo que yo me volteé hacia piedad y le están hablando nosotros y Manuel Marulanda que estaba ahí dijo no tranquila eso nunca va a suceder. Esos son los cuentos del mono jojoy. ¿Cuatro meses antes de su secuestro? Sí, sí. Y el mono jojoy sale. El secuestro fue si mal no recuerdo febrero del dos mil dos. Esto fue a finales del dos mil uno. Al finales del dos mil uno. Exactamente. Exactamente. Es decir, o de pronto antes porque porque yo en ese momento no de pronto fue antes porque yo en ese momento todavía no era candidata a la presidencia y yo me lancé como en si mal no estoy como en noviembre del dos mil del dos mil uno. Bueno, entonces, bueno, digamos que fue a principios. Ya como candidata presidencial visitando Paquetá en ese momento. Exacto, exacto. Entonces digamos que, bueno, ese era el tipo de relación que yo tenía con piedad. Habíamos viajado juntas.